Muy buena gente, ¿qué tal están? Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo, en esta ocasión estamos nuevamente en Danmachi y venía a hablarles un poquito de lo que les comenté el otro día, que iba a estar subiendo a este personaje para intentar pasarnos el evento en la segunda dificultad de Muy Difícil y la verdad es que hasta el momento lo llevo de esta manera y se me hace realmente imposible las habilidades las tengo 4-3-4-4 y estoy usando ya por lo tanto con un link que me cure para aguantar un poquito más como un link ofensivo, quiero decirles que de momento se me está haciendo imposible, voy a intentar subir este link ofensivo un poco más quizás sea la clave para poder pasarlo, pero como les digo es extremadamente complicado, apenas quedan 7 días del evento no sé si el día de hoy cuando esté subiendo este vídeo o el día de mañana ya habilite en lo que es el ranking o no sé si eso ya esté habilitado y yo no lo tengo por no haber pasado el segundo nivel de Muy Difícil pero como ven, obviamente las 3.000 moneditas de la tienda son muy buenas, los 100 diamantes bueno, está bien pero nada que no podamos conseguir pero realmente se me está haciendo imposible, 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 imposible es muy poco friendly con el free to play el evento, la verdad que haber sacado dos banners verde a la semana del juego para poder pasar el evento es ridículo porque realmente si no haces R-Roll, cosa que recomiendo muchísimo haces R-Roll para conseguir a la Ice básicamente o a la Haruhime, tanto la Ice como la Haruhime te cargan el evento súper fácil por lo que estuve viendo en muchos vídeos pero si no haces R-Roll si no tenés suerte el evento para alguien free to play, para alguien que apenas se conformó con los primeros banners que tiró le salió y poco más, realmente es muy 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 poco amigable y se me hace bastante feo eso que lo hagan de esta manera porque es complicado, es complicado el hecho de adaptarse al juego, el ritmo que va a tener espero que los próximos banners si sean un poquito más amigables o que si piensen en el hecho de que creo que todos empezamos con Bell desde el comienzo yo tuve la suerte de que bueno, me salió un dupe en uno de los multis recientes gratuitos que tiré pero creo que el juego debería haber sido un poquito más consciente en vez de sacar a dos personajes súper buenos de arranque para pasarse el evento prácticamente de manera obligatoria porque si no, no se puede pasar la verdad creo que deberían haber sido un poquito más amigables en ese sentido pero bueno, lamentablemente como les digo, voy a seguir subiendo a este personaje a sus dos links voy a seguir probando variantes como ven, les parecían muchísimos materiales en caso de que no se pueda lo tengo prácticamente nivel 60 me gasté una de estas moneditas arcoiris que la verdad que son muy escasas yo a mi tanque todavía agar no lo tengo subido porque tuve que gastar esta monedita en subirlo a él pero bueno, de momento se me hace imposible el evento sigo farmeando las monedas, como ven la tienda ya la tengo bastante bastante limpia al menos las cosas importantes ya las tengo al menos lo que es la carta con sus foldupes la moneda para subir a nivel 60 también el artefacto, no se como se le llama a esto básicamente el accesorio extra que tienen los personajes también todos los tickets, todo lo importante ya lo conseguí me queda solamente, bueno, moneditas, bueno, piedras mejor dicho de leveo, que voy a estar sacando seguramente eso porque, bueno, de este ya no voy a sacar más porque la verdad que me tocó una mejora súper súper buena no sé ni siquiera a dónde se ve eso, la verdad pero me tocó uno extremadamente bueno con dos mejoras en arcoidís pero bueno, como les digo, lamentablemente el evento de manera free to play es muy difícil si no tienen la suerte de haber conseguido estos personajes o si no le van a tirar y simplemente van a dejar hasta ahí el evento me parece perfecto si quieren hacer redroll, la verdad que es súper 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 recomendable hacer el redroll es algo que vale la pena porque el evento la verdad que está muy bien y tener estos personajes también la ice esta es una locura sé que no hice review del personaje ni subí el tirar o no por ice pero, bueno, si todavía no tiraron ni se lo estaban pensando, sí, tiren lamentablemente no es la única que tiene right up en el banner también tenemos a la lefilla pero, bueno, suerte ojalá les toque ice pero como digo es muy poco friendly lo que es el evento yo me rehuso muchísimo a tirarle a este banner prefiero estar preparado para el próximo evento para el próximo banner que no va a ser una ice seguramente pero puede que esté muy 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 interesante pero bueno, también se sacaron se sacaron a este personaje a Ryu, no me salía el nombre si sacaron a Ryu también les va a servir muchísimo en lo que es el evento porque, bueno, atributo verde aventurero DPS yo creo que los dos ogros se lo pueden bajar bastante fácil yo ya hice muchísimos muchísimos intentos en los ogros pero no puedo la verdad que no puedo siempre bajo los tres o cuatro primeros escudos pero ya en el siguiente me tanquea mucho no me dan los cooldowns no llego con el daño no rompo la barrera es complicadísimo pero bueno voy a dejar hasta acá el vídeo simplemente quería ponerlos un poquito al día porque sé que había dicho que iba a subir vídeo pasándome a este nivel con ese personaje pero hasta el día de hoy se me hace imposible voy a seguir subiéndolo porque lo prometí voy a intentarlo espero lograrlo en caso de hacerlo traeré vídeo en caso de no hacerlo bueno habrá vídeo de este juego dentro de poquito también con algunas noticias o algo por el estilo si el evento avanza o algo ahí habrá más vídeos así que bueno muchas gracias por el vídeo si les gustó si saben que le pueden dar like comentar, compartir, suscribirse que se agradece muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo adiós